Hubo un hecho de lo más interesante que ha provocado el reconocimiento de diversos países y que prueba, primero, la capacidad, la vocación de los verdaderos maestros y segundo, el liderazgo en condiciones adversas. Todo se centró en la profesora Marta Ivette Rivera Alaniz, es un referente enorme cuando uno puede o debe juzgar o evaluar a profesores en Guatemala. La profesora Rivera Alaniz, mexicana, de la estanzuela en el estado de Nuevo León, allá en México, tuvo la heroica actitud en medio de una balacera que exponía a un peligro de muerte a sus estudiantes, que eran todos niños, tirarlos al suelo, cuidar de su integridad y ponerlos a cantar. Por fortuna, existe una grabación en teléfono celular y esto es lo que ocurrió en esos dramáticos momentos en que el crimen organizado se agarraba a balazos allá en México y la actitud de la profesora. Escuchémoslo. No nos pasa nada, corazón. Nada más pongan su carita en el piso. ¡Precioso! Pongan su carita en el piso. No pasa nada. Aquí no nos va a pasar nada. Nada más no me levanten la cabeza, por favor. ¿Vamos a cantar una canción? ¡Sí! Vamos a cantarla de... ¡Ya sé cuál! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí... ¿Quién quiere chocolate? ¡Yo! Abriendo la boca para saborear. ¿Sabes cómo va a salir la boca? Pongan la cabeza en el piso, ¿sí? ¿Qué tal? Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, esa canción, por ejemplo, en Jodiel Acevedo, ni aparece jamás. Pero ella, Marta Ivette Rivera Alaniz, una auténtica mentora, una auténtica profesora. En este momento le estamos dando la bienvenida desde la capital de Guatemala con el orgullo de recibir la profesora Rivera Alaniz. Así es. Hola, ¿cómo están? Mira, nos tiene impresionado su liderazgo, su visión, sus arrestos, su integridad y su vocación de maestra. Muchas gracias. Me siento honrada, me siento bien agradecida y estaba en el momento adecuado y hice lo que creí conveniente y lo que me dictó mi corazón. ¿Cuántos años tiene usted, Marta Ivette? Treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años. ¿Desde cuántos años hace que es maestra? Tengo trece años en esta profesión. ¿Ya es una veterana? Un poquito, un poquito. Estoy chiquita. Y cuénteme, cuéntenos, comparta con todo el auditorio de la República Hermana de Guatemala, ¿sus estudiantes de qué edad son Marta Ivette? Este, es un jardín de niños, los niños son de tercer grado de jardín y tienen entre cinco y seis años. Jesús, yo todavía pensaba que eran por ocho años. Sí, no, están más chiquitos. Son de los que todavía hacen alguna que otra necesidad en medio de la clase. No, ya no tanto, pero son pequeños. Pero qué gusto me da y le agradezco mucho la gentileza de recibirnos en la llamada telefónica para que la conozca, para que sepa el pueblo de Guatemala lo que es una líder y una buena maestra. ¿Usted es maestra por usted misma? ¿Es de familia de maestros? Este, un tío. Un tío es también profesor y este, pero vocación de amor nada más hacia los niños. ¿Es casada usted? Así es, hace diez años. ¿Y bebés, nenes? Tengo un niño que próximamente cumple ocho años y una pequeñita que próximamente cumple tres años. ¿Qué tanto en peligro estuvieron en clase? Pues, bastantito yo creo porque se escucharon muy cerca, pero yo sabía que ahí dentro del salón nada nos iba a pasar si seguíamos las indicaciones adecuadas. Y hasta Monterrey están llegando los balazos en México. Exactamente. Mire usted, uno pensaría que son cierto tipo de zonas. Monterrey es una ciudad grande y además muy empujante. Conocerla nosotros, los guatemaltecos, a ustedes es un verdadero privilegio. Le agradecemos la gentileza. Usted es toda una profesora y algún día sería extraordinariamente elogioso para nosotros poderla saludar dándole la mano. Ay, muchas gracias. Me sentiría muy honrada. Y lo único que hice es una extensión de la mamá que tienen en casa. Me convertí en su mamá y los cuidé como si fueran míos. ¿Cuántos patojitos, como decimos en Guatemala, cuántos niños son? Dieciséis en ese momento. Se dice poco, pero ya para esos momentos es cuatro, ya son un montón. Así es, no, eran dieciséis. ¿Cuándo ocurrió esto, Marta Ivette? El viernes veintisiete. O sea, el viernes pasado. Exacto. Y sus descargas de adrenalina, ¿cómo llegó a su casa? ¿Temblando? Sí, mucho, mucho, mucho. Ya después como que me pude desahogar un poquito, pero a llegar con buena cara porque venía a recibir a mis niños. Entonces ya los míos propios. Entonces a checar tareas, a ver cómo les sabían en la escuela. Entonces a convertirme en mamá ahora de mis hijos propios. Es un encanto usted por lo que deja traslucir a través de sus palabras. ¿Su esposo a qué se dedica? Es abogado. ¿Abogado? ¿Cómo se llama? Así es. Alfredo. Es el primero que me lo pregunta. Ah, es que nosotros somos bastante, como decimos en Guatemala, chutes. Ah, qué bien. Pero Marta Ivette me felicita, Alfredo. Qué buen ojo que tuvo al escoger a la esposa. Gracias. Así que le envío, aunque sea por esta vía telefónica, en nombre de todo el pueblo de Guatemala, está tan necesitado de ejemplos, de interés, de dignidad, de vocación, de entrega en el magisterio. Un fuertísimo abrazo, Marta Ivette. Y lo recibo con ese mismo amor que usted me lo manda. Qué gusto de oírla y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Igualmente, muchas gracias. Un beso y mil, mil gracias a todos los detalles y a todos los mensajes que me llegan desde allá. Pues al contrario, el privilegio nuestro. Muy buenas tardes, Marta Ivette. Luego.